Y bueno, después de muchos días también de que Sergio Pérez no nos haya comentado nada, que ha estado de vacaciones, que ha estado tranquilito, que ha estado jiji, jaja, no sé qué, no sé cuánto, por aquí y por allá, ya ha estado de nuevo por acá, por Europa, y ya ha vuelto, ¿no?, a comentarnos básicamente lo que ya nos decía a finales del 2023, que, chavales, en el 24, voy a intentar corregirme, voy a encontrar mis puntos flacos junto con mis ingenieros y a ver si puedo, bueno, pues intentar conseguir algo que la segunda posición, que es lo que ya ha conseguido, ¿no? Es muy del palo, como te digo, esta declaración reciente, pero no está mal volver a escuchar lo que nos dice Sergio. Definitivamente hay cosas que se pueden aprender de Max, obviamente tengo la mejor referencia posible, porque él fue quien fue tan competitivo en 2023, así que creo que no hay nada de malo en mirar lo que hace, cómo lo hace, no sé qué, no sé cuánto, ¿no?, buscando aprender y mejorar. Puedes ver qué funciona para ti y qué funciona de manera diferente a ti, siempre he tenido un enfoque muy abierto y creo que eso es algo que funciona francamente bien. Bien, el campeonato es el principal objetivo para mí, además, porque ya terminé segundo, mi principal interés es superarme, soy consciente del reto que nos espera, debemos aprovechar este periodo invernal para intentar empezar la temporada de la mejor manera posible y poder mantener este nivel de regularidad durante toda la próxima season. Y la cuestión, el kit del asunto con este deseo, ¿no?, que tiene Sergio Pérez, él mismo ya lo sabe perfectamente y si tú también estás por aquí frecuentemente, bro, en el canal, también sabes que es de las poquitas cosas que tiene que tener Sergio Pérez el próximo año. Vaya, este mismo año, ¿no?, pero cuando comience la season, quiero decir. Y es esa consistencia, ¿no?, es esa regularidad y sobre todo es el tema de la evolución, ¿no?, que consiga, bueno, pues evolucionar el automóvil como lo hace Max Verstappen durante la temporada, ¿no? Claro, es muy complicado que a lo mejor tú a tu equipo, en este caso Red Bull, le digas, oye tío, vale, está muy bien que trabajas en Max Verstappen, pero también trabaja para mí, ¿no? Bueno, hemos visto en estas últimas dos, tres temporadas como eso es una cuestión bastante complicada aparentemente para el equipo Red Bull, ¿no? Entonces, ya solamente le quedan dos opciones a Sergio Pérez, evolucionar el automóvil, por poquito que sea, pero evolucionarlo hacia su dirección, ¿no? Cuando los ingenieros le quieran escuchar y cuando los ingenieros se presten a trabajar con él y ver qué tal el 2024 o, bueno, pasar a una segunda como fase de piloto, ¿no? Y es intentar, dentro de lo que cabe, desprenderte de como tú siempre has conducido toda tu puta vida y, como dice aquí francamente, ¿no? Y abiertamente Sergio Pérez, intentar coger, intentar pillar lo máximo que pueda el estilo de conducción de Max Verstappen para que por lo menos pueda, ¿no? Pueda conducir el automóvil, ¿no? Entender por qué Verstappen funciona de esa forma, por qué Verstappen es rápido de esa forma y corroborarlo una vez te subes tú, una vez te subas tú al RB20, ¿no? Y de esa forma decir, ah, vale, ok, esto funciona, esto no funciona. Es una cosa que también te digo, no creo que Sergio Pérez lo vaya a hacer ahora por primera vez en el 2024. Creo que, obviamente, en estas últimas seasons, también Sergio en determinados puntos ha tenido que decir, oye, tío, a ver cómo cojones lo hace este chaval para yo también tomar de esa forma la curva, ¿no? Y cuando lo ha intentado hacer, evidentemente, no ha estado cerca del piloto, ¿no? No ha estado cerca de Max Verstappen, así que puede ser que también sea una especie o una mezcla de los dos, ¿no? De estas dos posibilidades que te estoy comentando, ¿no? Que se evolucionen más o menos también la dirección del mexicano, pero entendiendo este año muchísimo más cómo conduce Max Verstappen, qué es lo que le hace rápido a Max Verstappen. Oye, si el equipo no me quiere dar información o si el equipo no me quiere dar mi progresión o la que yo necesito, bueno, pues no me voy a hacer el loco y no me voy a mirar la de Max o me voy a hacer el loco y no me voy a fijar demasiado. Pues nada, tú, si me dejas solamente esa opción, pues me voy a volver un tryhard, ¿no? Por así decirlo. Voy a meterle durísimo, hermano, y me voy a fijar, vamos, hasta, te iba a decir la de Demetria, pero es que eso es lo más básico, ¿no? Pero me voy a fijar hasta en cómo caga, ¿no? Max Verstappen, hermano, voy a intentar replicarlo, pero como un crack, ¿no? Creo que estos dos, estas dos son las, bueno, sí, son los enfoques, ¿no? Que a lo mejor Sergio Pérez tiene que sopesar, ya no sé si durante todo este invierno, o a lo mejor cuando se presenten finalmente a los test de pretemporada, o cuando sea la primera carrera, o cuando sea la quinta carrera del año, no sé, ¿no? Cuando Sergio Pérez dirá, o hará ese click, o a lo mejor desde ya el principio, los ingenieros de Sergio Pérez realmente están muy pero que muy a la par del mexicano, lo entienden perfectamente, y también le pueden meter recursos, y también le pueden gestionar, y también le pueden hacer buenas estrategias, ¿no? Y también le van a escuchar. Hay tantos y tantos y tantos, y, 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 que claro, hasta que no empiece la season no vamos a poder salir de dudas, ¿no? Porque seguramente que Sergio habrá hablado con Marco, con Horner, con quien sea, ¿no? Pero de momento a nosotros esa información todavía no nos ha llegado, y por eso de momento solamente estamos especulando, ¿no? Podríamos decir, y todas estas preguntas que se nos pasan por la cabeza, que se me pasan por la cabeza, hasta que no llegue el comienzo de la temporada, no vamos a ver, ¿no? Y ni aún así, deberán de pasar 5, 6, 7 carreras, porque fijaros en el inicio, ¿no? De la anterior temporada, 2 a 2, ¿no? Dos victorias para Max Verstappen, dos victorias para Sergio Pérez, a partir de la quinta carrera, a partir de la quinta carrera es cuando lo vimos ya drásticamente. Desde la tercera carrera, más o menos, desde el Gran Bremo de Australia ya empezaron a suceder cositas extrañas, ¿no? Con las configuraciones, o con la configuración, que ya están empezando a tener ese RB19, ¿no? Claro, si Max Verstappen va a evolucionar, pero yo no voy a evolucionar, ¿qué es lo que va a pasar conmigo? Pues exactamente lo mismo que en 2023, brother, que te vas a quedar atorado, pillado, sin saber muy bien cómo actuar, ¿no? Entonces, o también está ahí tu puño y a ti también te escuchan para que a ti también te lo evolucionen, más o menos, en la, por favor, más aproximada versión a la tuya, la que más te favorezca, o hermano, vuélvete un tryhard, tío, y sé la puta sombra de Max Verstappen, brother, haciendo exactamente lo que él hace, tío. Entonces, claro, ¿qué hago? ¿Exploto mi talento? ¿Exploto mi forma de conducir? Aunque a lo mejor me escuchen el 50%, el 40%, el 30%, o ya que me vais a escuchar este triste porcentaje, me merece más la pena, me interesa más realmente convertirme en una especie de Max Verstappen 2.0 desde el punto de vista de la configuración del automóvil, y hermano, a lo mejor así hay más suerte. ¡Gracias!